Ella es Morphe, así se firma, en honor a uno de los placeres que más disfruto, dormir. Así pinta, con un nivel de inmersión tan fuerte que muchas veces las manchas de pintura se le confunden con sus tatuajes. Su cara tierna contrasta con la agilidad de sus manos en el trazo. Aprecien ustedes. Su particular pinta a la hora de utilizar el aerosol la revela como es, porque se le mide a lo que sea, al grafite, al mural, al diseño gráfico, al diseño de moda y hasta la elaboración de muñecas temáticas. Es tan fuerte ese impulso en ella que, una vez, hace cuatro años, abandonó su carrera de matemáticas puras para dedicarse a las artes plásticas. Perdieron ellas, pero ganaron nuestros ojos. No solo estudia artes plásticas, sino animación en 3D y ha pasado por varias escuelas del grafito. Todo ello le ha permitido una distreza en el arte figurativo, como lo muestra este rostro de una mujer plasmada en una pared al lado de uno de los tramos de las escaleras eléctricas de la Comuna 13 al inicio del recorrido del llamado grafito. Yo representaba en el muro como una mujer cargando unas flores, algo muy delicado, muy tranquilo, algo muy bueno, pues como muy femenino. Es lo que quería hacer. Yo estoy renovando ese muro y antes había algo como más espacial, algo más de otro mundo, como algo más marciano. Morfe es una de las primeras artistas que inició la renovación de algunos murales de la Comuna 13, aunque antes hizo un trabajo de inmersión para pintar algo que tuviera cierta identidad con el sector y con lo que representa. Esa mañana que la acompañamos en esa labor nos explicó cómo despliega su arte. Fondea, monta colores oscuros para asegurar las sombras y luego los pasteles para generar el volumen que quiere. Cuando uno llega a un territorio, uno se apropia como de las cosas que hay allí, como que ellos se lanzan referentes y uno no puede pintar cualquier cosa donde uno llega. Y para llegar a esta experticia, Morfe acude a sencillas efectivas técnicas, como utilizar una falange de su dedo para asegurarse la mejor proporción. Por ejemplo, yo empecé con el dedito, que esto me mide medio dedito, que esto me mide un lapicito, que esto me mide algo así. Y usted se lo imagina más o menos acá. Al principio así le da a uno difícil con las proporciones, puesto que uno está acostumbrado a cierto tamaño real. Pero yo digo que eso es como de práctica. A Morfe le gustan las obras muy elaboradas, que tengan un sentido social, la suficiente receptividad en el público y que se identifiquen con la gente. Y para ellas hace el respectivo trabajo de calle, como lo revelan sus tenis, que también llevan impreso el testimonio de horas de recorrido por el espacio urbano. Desde hace rato quería, la verdad, renovar este muro. Como cambiarle la técnica, el contexto, las cosas que uno pinta. Pues yo vi que no estaba como acorde, ya estaba viejito. Usted lo escogía acá, es un buen punto. Aprovecho que no está subiendo como tanto turista también. Morfe acabó así su obra, con una diosa adornada de follajes, que la hacen ver más empoderada y la dejan como una guardiana de una comunidad que día a día se reinventa en sus propias esperanzas. ¡Gracias!